Hoy, otro día más del Miss Transstar International 2019 que se celebra en Barcelona, España. A partir de este momento podremos observar a través de las cámaras de Picole Magazine las entrevistas con cada una de las chicas que participan en este maravilloso certamen. En este momento entrevistaremos a Miss Angola. Visto que habla inglés, haremos la entrevista en inglés para todos ustedes también. Miss Angola, felicitaciones por su participación aquí en este contesto. ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Qué esperas en este contesto? Hola. Primero, estoy muy feliz de estar aquí, de estar en Barcelona, de estar en este contesto. Porque hoy, esta semana, todas las chicas que están aquí mostrarán nuestro poder. ¿Ok? ¿Está bien? Tenemos poder para la guerra, para el... ¿Cómo puedo decir? Explica para todo lo que somos mujeres. Primero, somos mujeres. Somos mujeres, tú eres mujeres. Y estoy muy feliz de estar aquí. Quiero hacer mi mejor. Y quiero ser campeón. Gracias. Muchas gracias. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Bye. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso.